José Tifá, que está en Villarriba. Adelante. Gracias, señores. Me encuentro ahora en Villarriba y esta vez me encuentro con el candidato y alcalde, el señor Leo Carola. Bueno, Leo, dígame cómo está todo. Saludo, Tifá. Saludo a nuestro querido y amado pueblo de Villarriba. Saludo al país y al mundo. Bueno, hoy iniciamos nueva vez este proceso electoral. Tú recuerdas que el 16 de febrero intentamos realizar ese proceso, pero abortó, falló el proceso y se pospuso para el día de hoy. Hoy estamos aquí en nuestro municipio de Villarriba cumpliendo con este deber, motivando a nuestra gente a que siga votando, a que vote por el candidato y el alcalde. Que ha resuelto la mayor cantidad de problemas aquí en el municipio de Villarriba. Y entendemos que el proceso va bien, va tranquilo. No hay inconvenientes, no hay mucha gente, los padrones vinieron bien. Hasta ahora no ha habido inconvenientes del dislocamiento, los problemitas normales de un proceso. Tú sabes que siempre el gobierno, como tiene los recursos disponibles, quiere estar comprando la conciencia del pueblo dominicano. Pero el pueblo ya es sabio, el pueblo es adulto y sabe que lo que le conviene es las personas que realmente trabajan por su municipio y por el país. Bueno, estuvimos conversando con Leo Carola, el alcalde, y también pues aspirante a ser de nuevo alcalde en el municipio de Villarriba. Telenor, palmo a palmo, cubriendo las elecciones municipales 2020. Yo soy Pedro José Tifá, regreso con ustedes. Bueno, estaba Leo Carola, alcalde, y quiere continuar en el carguito. No es malo el carguito. Sacrificándose por el pueblo. Sacrificándose por Villarriba. La Graci.